¡Pum! Perdón ¡Jejeje! Estamos ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Ha petado Por un momento peto Bueno Tengo dos pantallas Yala esto se ve como la hostia chaval Esto ahora puedo controlar En una pantalla Lo que vaya haciendo Lo que la voy a apagar Porque un poco si distrae Bueno, estoy en pausa para explicar Y bueno, un poco si distrae la pantalla Por eso la apago Voy a coger el gran premio de México Porque no sé dónde está Ya, mi querido Ayrton Senna Ahí, eh Entonces Vamos a ver, eh ¿Qué tal sale esto? Porque hacía mucho que no Que no hacía un vídeo Que lo sé Venga, ahí la primera curva Vamos a la segunda Que es una chica bastante ¡Ay! He mordido la hierba Una chica bastante difícil La segunda curva de De esto de México Aquí llegamos a la zona De la peraltada Bueno, la zona del estadio No existe ahora Bueno, en este juego no existe Porque es una remodelación nueva Que han hecho en el circuito Y por eso No sale Y la han cambiado por un trozo De la peraltada ¡Ay, no! ¡Qué cagada! Bueno Tampoco he hecho la clasificación Más brillante de mi vida No No Que nadie se engañe con eso Saber quién se va a engañar A ver Bueno, a ver ¿Por qué no he subido el vídeo? Pues porque me apetecía Y porque había que estudiar Así de fácil Bueno, cada alentamiento es la peraltada ¿Eh, chaval? Venga, ordenes de equipo ¡Gerard! ¡Mierda! Vamos a ver Porque Luego dejaré la tabla Con las Punctuaciones Madre mía Mi compañero Que me lo pone difícil, chaval Venga, aquí se la meto Bueno Me hizo mucha gracia Que hubo un comentario de Alex Que ponía En Monaco Que ponía Se la meto Me estuve En casa riendo un rato Leyendo ahí ese comment Bueno ¡Oh, oh, oh! Pero bueno ¿Esto qué he hecho? Bueno, aquí me los como, ¿eh? Un poco hay un poco de curvas Ya me los como Si No sé si se dan cuenta Pero Ellos no se dan cuenta Porque me meten Dios Tienes Además no puedo el chaval Ojo ¡Ey! ¡Ey! Tengo que pasar a Nigel Manchel ahora, ¿eh? ¡Uh! Última vuelta, va Tiene pinta Que va a ser una vuelta De una última vuelta De infarto ¡Ah! Vamos ¡Nigel! ¡Toma! ¡Nigel! No No Aquí no pasas No pasas ¡No! Venga, vamos Por favor, doblado ¡No! Tío, por favor No pasarás Me la ha liado ahí el tío, ¿eh? Bueno ¡Nigel Manchel quinto! ¡Toma! ¡Nigel Manchel quinto! ¡Sus! Te jodes Pero bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¡Nigel! ¡Miguelito! ¿Qué ha pasado ahí, Miguel? Bueno Vamos a ver, Miguel La que me ha liado el doblado al final Pero mucho me la he liado Ha sido bueno Eso ha sido un complot Contra el impersonal, chaval Vamos a ver, ¿eh? Porque Buah, vueltón, ¿eh? Parece Sí, 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 vueltón Creo, vamos Que es un vueltón Sí, sí A ver Que para mí vueltón es salir décimo En este circuito Para salir por la parte buena Que me gusta a mí Hay que salir por las partes impares Según parece Mira lo ¡Qué salidón! ¡No! ¡Oh! Por ahí va Mierda Toma La que te has comido, amigo ¡Ey! Toma La que te has comido, amigo ¿Qué pasa, chavales? Seguirán en un nuevo vídeo Y bueno Se me había olvidado Que tengo que saludar Al señor Javier Javier Razón, ¿vale? Porque no sé Me dijo que Quiero saludar a un amigo Dijo que lo saludara en un vídeo Pues ahí va Me dijo que corría En México Venga, ahí vamos Alan Prost Bueno, atención Porque Sigue aquí Uh Sakinai Galmansel Creo que es el Ah, no, no Es Ricardo Patrese El brasileño Buah Haciendo Uh Cae el lanzamiento Más fresquito, ¿eh? Haciendo drifting Que cabrón Cabrón El tío Me ha hecho ahí una cerrada Tío Que no se ha notado ahí Ni nada, ¿eh? Que está ahí aliado Con el señor Nigel Vamos a ver Nigel, ¿eh? Está aquí Ya tiró piedra, ¿eh? Chavales Míralo Está ahí Tención porque puede ser Bueno, a ver Voy a callarme Porque ¿Ves? Me pasaré listo Estaba pensando Bueno, tío Lo de los doblados De verdad es que ya no No tiene nombre Eso ya es Exagerado Venga, aquí Bueno Me voy a quedar de momento Con la primera carrera Pero voy a venir una cosa Al momento En la otra pantalla Ahora Voy a aprovechar Y llevo Siete minutos Me puedo permitir Perfectamente Otra carrera Muy bien No me importa Una mierda Como me he quedado Porque ya lo sé Queremos ganar Queremos ganar Queremos ganar Bueno Vuelto Sí Igual que antes Perfecto Igual Creo que ha sido Antes 994 Si no me equivoco Y ahora el 996 Bueno, a ver Aquí Aquí yo creo Que si aprieto Bien Lo voy a tener Más fácil De antes Bueno, a ver Aquí Cuidado Aquí Me he pasado un poco De frenada Aquí peligro Chaval Y al que diga No, es que eres Muy malo En este juego Pues le invito A que se descargue El juego este Es un juego De recreativa Necesitaré El emulador De mame Pero Le invito A que lo pruebe Y que Me diga Un mes más tarde A ver si piensa Que sigo siendo malo A ver Que habrá gente Que es buenísima En estos juegos Porque En todos los juegos Hay gente muy buena Pero Coño No venga la gente Jodiendo Sin saber Como Ha habido Una pequeña Interrupción Bueno Voy a seguir Bien Buf Aquí Pero no ando al límite Chaval Tío Tío De todas formas Que guarros Me he pensado Hacer una cosita Que comentar Pero cuando Me tiene que ir Una cosa Para poder Hacerla Madre mía El Miguel ¿Es esto aquí? Madre mía Miguelito Miguelito La tenemos Final lap ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué le doy sin querer? Ganando en el gran premio México No sé con cuál quedarme No sé con qué resultado quedarme Increíble Increíble Salir del décimo Espera Vamos a parar aquí un momento Vamos a mirar Yo a The Winner Es la cuestión Y bueno Me he pinchado con el alfiler Al ponerme el micrófono Porque lo tengo aquí en plan Televisión Y bueno Pues Segunda victoria de la temporada Es que esto ya El mundial Creo que con esto Se aprieta Porque me sacaba Mansell Diez puntos Le recorto cuatro Se queda en seis Si la próxima Gano Bueno Esto Habrá que hacer cuentas luego Pero Creo que se aprieta Bastante esto Creo Es solo una cosa Así Que pienso sobre la marcha Y bueno Voy a poner Voy a poner Las cosas que he ganado Los trofeos Que he ganado Al final del vídeo Al lado de la tabla Y bueno Un saludo Ya está Bueno Bueno Chaval Esto hay que celebrarlo Que rapidez Bueno Un placer estar aquí Como siempre Y bueno Nos vemos Es un otro vídeo Hasta la próxima Dios Siempre he mirado aquí Esta tecla No me voy a cansar De decirlo Y bueno Bien Bueno No me voy a cansar